A mi mamá, a Toti, a Zahidita, a Jorge David, a Jorge Gabriel, a Mario David, todo es un amor para ellos. Por carito, mi hija, la madre también me dijo, Gaby, nos ha traído nuevamente la vida aquí a la casa. Le dio todo y me dijo, hermano, que nunca le falte nada a mi hija, porque es lo más hermoso y lo más grande que tenemos hoy. Sí, hermano, los enemigos que tuviste, para ti, no fueron los enemigos, porque me dijiste, dale, dale vuelta a la página, son locos, son enfermos. Hay que hacerles caso, a pesar de los problemas que llegaron a hacer a mi casa, ustedes saben bien por quién me refiero. Pero así, él me dijo, Gaby, yo no le voy a rencor, nunca los voy a odiar, porque mi corazón vive Cristo, y aquella persona que tiene en Cristo en su vida, se olviden los rencores, en la cólera y en la ira. Por eso, Pepe, antes de partir, me dices, mucha pena, porque me dijiste, Gaby, ¿qué hora es? Pepe, a las tres de la tarde, le digo, hermano, más tarde vine porque si llegas, doctor. Me dijo, me dijo, no son así, voy a lavarme porque voy a trabajar, hermano, me descanse en paz, y Dios, no me detenga. Esto voy a decir que interceda por nosotros, porque tú no eres nadie ya para interceder. El único es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que derramó por su sangre por nosotros, y si no nos arrepentimos, nunca llegaremos a lo que hemos prometido. Amigos, denle el último dios a mi hermano con un fuerte aplauso. Que Dios te bendiga y te tenga un chico escogido para ti. Muchas gracias. ¿Qué es Pepe Ferro? ¡Que viva! ¡Pepe Ferro! ¡Que viva! ¡Pepe Ferro! ¡Que viva! En nombre de la familia Farro Cubas, Farro Beltrán, Valareso, Silva Valareso, y demás, y queriéndome dan las palabras, les doy las gracias a todos estos amigos que me dios a dar el último dios a mi hermano. Dios los bendiga. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!